Para ella que cumpla su primer añito, junto a su mami, su papi, sus hermanitos y todos ustedes que están invitados. Que Dios les bendiga y ahora vamos a cantar Cumpleaños Feliz en Español, patrocinado por Segundo, que lo quiere en Español. Dice uno, dos, tres. Cumpleaños Feliz, deseamos a ti. Cumpleaños, sanita. Cumpleaños Feliz. Y ahora en inglés. ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte para nadie! Ahora vamos a ver cómo aprendemos aquí. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡A la una, a la una, a la dos, a la tres! ¡Fuerte! ¡Fuerte!